hola 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 ahí está patimba madre mía mira 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 aparezco aparezco detrás de tony aparezco detrás de tony aquí como que no quiere algo que ya me puedo ver es el primer suscriptor que dice hola sin que haya que decirle en plan oye es en plan es verdad es verdad así me gusta patimba que tengas iniciativa chicos episodio número que a la cama a la cama todos a dormir patimba sabes dónde está tu casa bueno tu cama vas a dormir conmigo porque sergio no 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 patimba en mi casa ahí tienes una cama en la casa de suscriptores tiene una cama madre mía chaval oye por esta vida eres suscriptor de sergio o de tony eso hay que quedar eso de tony da igual la cama tienes ahí arriba con lo que es el suscriptor de los dos chaval que sabe quedar bien te cierro la puerta madre mía te ha arropado tío trucoteca arropando arropando a suscriptores siéntete especial por favor si quieres que te cante una nana también sí porfa venga vale vamos a dormir que si no vamos chicos episodio número que 9 9 ostras chavos y se nos da mejor los suscriptores que nosotros ese ese es en plan sergio estos suscriptores son los que molan en plan imitar a gente que ve los vídeos en plan más que nosotros no es el 9 es el 10 es el 10 no 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 es el 10 grabamos un episodio no sé si te acuerdas a ostras ya ves ya ves ya ves si todavía no hemos subido sé cuándo vamos a subir sergio el 26 vale o sea pasa mañana vale perfecto bueno he dicho esto deciros una cosa y es que ya hemos activado el pvp es decir el psv play que sabéis que en la episodio anterior lo desactivamos o sea que ya puede haber salseo de cualquier tipo y también deciros que esta bazofia infumable que estáis viendo aquí ahora mismo la voy a explotar ya porque es un tramposo no es un tramposo porque esta casa de suscriptores la tendría que haber hecho un suscriptor no 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 es una casa de suscriptores y no te ventes a duke nukem a puñetazos porque porque que nada más barba para mí o sea se para ahora ahora sí para mí o segundo s получается no sirve ni Recordamos que la casa de suscriptores la hacían las suscriptores, y todo esto, todo esto lo ha hecho Sergio, no a ver tío, que he puesto, quitado madera y he puesto cristal, no he hecho nada más tío Ay mía, ¿te parece poco? En comparación con los dos muros que puso Cubillo, es un avance importante eh, pero bueno, es para que vivan algo tío, para que no haya... Pueden vivir, Patimba, a ver, tú mira, tú mira esta casa y ven aquí, ven aquí por favor, ven aquí, tú ven aquí, sígueme, sígueme por favor Ahora, tú ves este porche, este portal, con su huerto ya preparado, que solo faltan plantar las semillitas, abres estas puertas, entras al hall recibidor, y tú ¿dónde prefieres quedarte a dormir, Patimba? No le pongas en ese aprieto, pobre tío No, no, no es un aprieto No sé, yo no sé Joder, vaya tela Tengo una pregunta, Patimba, tengo una pregunta, ¿cuántos años tienes? 13 Tienes 13 años, vale, Patimba, tengo otra pregunta ¿Has tenido el miedo alguna vez? Eh, tú serás como es Tony, o sea, yo que tú le haría caso ¿Has tenido miedo alguna vez, Patimba? Sí Pues no lo tengas ahora tampoco Que va, hombre, buen rollo, buen rollo De mí no tienes que tener miedo, si eso, del monstruo que hay en la colina de al lado, pero de mí no Entonces, oye, podéis matar al... Podéis matar al arquero que tengo aquí, ya me ha hecho doble kill el tío Vale, entonces, nuestro objetivo ahora mismo es protegernos del exterior, o sea, hacer el cuadrado súper seguro Y así, por la noche, no nos tenemos que preocupar de dormir ni nada de eso Eh, antes de irme, ¿qué tal la casa, Patimba? ¿Haces avances? Eh, bueno, eso ya quito la andamadera Bien, bien, ahí sí Vale, 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 vale Esto es un trabajador, sí, señor Intenta, intenta que sea todo en plan simétrico, es decir, si haces cosas con colores, que sea... Sí, sí, sí Yo confío en ti, Patimba Oye, ¿dónde estás? ¿Quién a veces ha roto nuestro cuadrado, tío? ¿Quién ha roto? Ah, sí, un creeper, me parece Ah, tío, ah Pues, ¿de dónde sacamos la madera normal esta, tío? Ven aquí, pero te estoy diciendo, te estoy persiguiendo para que vengas conmigo No sé dónde estás, son Goku, tío Aquí, ven aquí, detrás de tu casa Pero, quito la casa que hay aquí Vale, ya te veo, ya te veo, ya te veo, vale, perfecto Vámonos Quita la casa que hay aquí No, 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 no Bueno, en teoría, si quieres, sí No, 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 déjate No, 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 no Vale, tienes que reformar esa, sigue construyéndola, hazla chula Ahora que tengo aquí, que necesito, tengo hambre Voy a, aquí tengo una mesa de crafteo, voy a, voy a craftear ¿Cuál la reformo? Uy, aquí hay una manzana A ver, ¿cuál? La que quieras Si quieres las dos también puedes reformar No, no, pero esa La de aquí Eh, sí, reforma esa Tienes que seguir construyéndola, ¿vale? Fíjate como los colores y todo están simétricos ¡No! 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 Bueno ¿Qué pasa? Sí, 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 bueno, si quieres ir Confío en ti, confío en ti Venga, vámonos Confío en ti Oye, los árboles de colores te los voy pasando, ¿no? Los de diferente manera te los voy dando a ti, ¿no, Sergio? Eh, sí, sí Con la armadura de oro, tío Venga, vamos a la cama ya, tío No me lo creo ¡Ay, ya, 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 Sergio Sergio, va a dormir conmigo, tío ¡Te he hecho la cobra, chaval! ¡Vuelta a casa! ¡Te he hecho la cabra, tío! ¡Ahí la cabra, la cobra! ¡Ah! ¡Ay, me he dicho! ¡Ay, me he dicho! ¡Ah, de mierda! Me siento solito, tío La de zombies que vienen ¡Ostras! ¡A dormir, a dormir! ¡A la cama, a la cama! ¡A ver! ¡Ay! No tendrás las palas, ¿no? De antes que me has dado Sí ¡Oh, mierda! Vale, toma Y no tendrás otro hacha que tenía yo, ¿no? Porque yo... Eh... ¡Ah, no, no, no! No me sé la... No, no Ah, el hacha, ves Ah, te doy un hacha y se queja, ¿sabes? Es en plan... No, aquí, ven, ven para aquí, ven para aquí Ven para aquí Ahora, tú de aquí para allá Vamos a ir quitando esto Y poniendo uno de madera oscura aquí ¿Cómo que...? Vale Quitas esto Y hacemos ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí, ahí ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, ahí, eso es No, pero para el otro lado, yo para aquí O sea, tú para allá Y yo para aquí Y así Ah, vale, 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 vale Pero recuerda que Que hay que rodear también la casa de Johnny, ¿eh? O sea, hay que rodearlo Sí, sí La parte de ahí se ha hecho, por cierto O sea, delimitada Lo que viene siendo... Con dos de distancia de río O sea, hay que hacer eso Vale Pues yo creo que esto Sería mejor hacerlo detrás de las cámaras, ¿eh? No, pero vale En un momentito esto se pone enseguida Ya tenemos la madera O sea, ya hemos hecho lo pesado O vamos A ver Creo yo Esto se hace Vale, vamos a quitar esto Además es una fila No hay que hacer... Buah, chaval La cantidad de madera que tenía este árbol Que acabo de talar No se habéis fijado que tenía Al lado de mi casa Como un Un mega árbol ahí Es que nunca nos hemos acercado A tu casa de Johnny Es en plan Si vas a casa de Johnny Cosas malas van a pasar ¿Has visto Master House alguna vez? No No, no Empecé a verla pero vomité Me estaba malo Vomitaste Y me fui al baño y dejé de verla No, no, no Bueno, pues... Es una buena historia la que nos ha contado O sea, me estaba... ¿Te acuerdas de Peggy? ¿Te acuerdas de Peggy? Sí Era en su casa Vale, por Dios Si estás viendo este vídeo Un saludo Si estás viendo este vídeo Un saludo No sé quién eres Pero te mando un saludo Sí Dudo mucho que estés suscrito Al canal de Tony Ay... Pero ni al mío, eh Ni al de Sergio Ni al ninguno Al mío seguro, tío ¿Pellice? No se cae de Tony, tío Es el de Trucoteca Que mola más Ya, ya Digo Daegus Canal que por cierto Parece que esté muerto Es que está muerto No, sube trailers de juegos Sí, sí Ni eso, ni eso Y lo veo cada 10 meses Sube un trailer De un juego de hace un año Y es en plan Buena De un juego de hace un año, no, tío ¿Y no te han metido Strayed ni nada? Qué va, tío Pero, ¿tú crees que le importe? No, no, mucho No, la verdad que no La verdad es que... Hombre, a ver A lo mejor sí, pero... Oye, pues al final El oscuro va a quedar bien y todo, tío ¿El qué? La madera oscura va a quedar bien y todo Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos justo al lado Madera de la clara Y el contraste no está tan mal Y si encima por aquí Vamos a tener agua Pues también mola Sí, sí La verdad que sí Perfecto Oye, del agua me puedo encargar yo ahora Porque tengo aquí un pozo Sí, yo también Tranqui Vale, entonces ¿Cómo funciona esto de que tengo que rodear la casa de Johnny? ¿Has llegado hasta el límite? Eh, sí Pues que sigues Sigue recto Vente por aquí Vente por aquí Ayúdame con esto ¿Qué tal? Vale, voy Sí, porque aquí explotó el creeper Y estoy reconstruyendo de aquí Dios, chaval Sergio, te pesa la madera ¿Dónde estás? En el otro lado Justo donde Está terminando el cuadrado por la derecha Ah, vale Pero Sergio, al final dijimos tres de espacio Bueno, en el centro No, no, no En el centro Eso en el centro Ya, ya Vale, vale Pero a rodear la casa no ¿Y ahora qué? Vale Aquí tengo un árbol, eh Que bloquea esto Vale, pues quítalo La toma por culo Vale Y ahora tenemos que seguir Yo te marco el camino Y tú vas poniendo madera Venga Venga Trabajo Ah, sí Es que no lo he dicho aquí Estoy cantando aquí ¿Dónde? Ah, ah, ah Oye, ¿qué os parece una cosa? Has hecho esto mal, Johnny Ah ¿Mal? ¿Lo dice Sergio? La parcela tendría que estar una más a la derecha Ha sido cagada mía así Esta fila Bueno, no es mucho, la verdad No, no, no es mucho Vale, bien ¿Es una fila? Sí, fíjate Pero eso luego se tiene que Ah, se tiene que rellenar Luego, o sea No, no, no Bueno, pero no la vas a rellenar De mi color Hay tres despacio, Sergio Es que hay tres despacio No, es que hay que hacer aquí la fila La madera que está a mi izquierda Tienes que ponerla aquí Cambiarla Este confuso Bueno, no, 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 no Pon madera aquí, sin más Aquí Aquí, ¿dónde está? Sí, sí, te he dicho que luego hay que rellenarlo O sea, que da igual No, 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 no Tony Hostia, este coge la moto, chaval Y arranca ahí ¿Has dicho que ponga madera? No, tú no Que de aquí Mira, espera Te Ay, eso es, eso es Vale Tú, tú por aquí Tú por aquí Tú sigue esto Ah, vale, vale, vale Hostia Ay Ah, ah, ah Abuso de autoridad Oye, te vale por aquí de momento Es que tengo que construir la casa No tengo mucha madera Sí, 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 sí No, no, no Es para después Sí, sí, tranquilo Madre mía, chaval Este, hey, hey Ha cogido la carreía este, tío Y ¿Tienes otra Otra pala? Sí Yo sí que tengo, Sergio Le digo si la quieres No, no tengo La tengo ahora Vale, pasa La tengo ya aquí, toma ¿Dónde estás? Hay un montón en el cofre Hostia, chaval Este, qué carreía ha cogido de repente, tío Pon, pon la madera De hecho, voy a hacer más palas ahora Aquí tengo palas Es como que hemos hecho un cuadrado dentro del cuadrado, Sergio Sí Dos cuadrados dentro del cuadrado que estarán separados con un río Y así A ver, no, espera Uno, dos, aquí Esta es la curva que tenemos que coger Sergio, toma Espera, porque vas a necesitar más Vale, a ver Creo que se está rota, ¿no? Casi, toma Sí Uy, hostia Lo estás haciendo mal No, no, ya está Así Ahí, eso es Vale, ¿dónde estás? Vale Aquí ¿Y Johnny? Ah, ¿me has dado? Sí Te la he tirado justo al lado y la has absorbido Ahí como Sí ¿Por aquí? Sí, por aquí Va, chaval Por fin vamos a hacer un pueblo Unido Sí Ay, Dios Impresionante Yo creo que a Tony le da fiebre esa que ha dicho que puede tener el podcast Le está afectando, ¿eh? Positivamente, positivamente No, pero Positivamente que va A mí Uy, ¿qué es esto? Una casita No, pero, hostia Me da mucha rabia los clipers, tío De verdad O sea Sí, lo malo es que Joder Lo malo es que petan todo, ¿sabes? Sí, es que te rompen todo, tío A mí es que se me generan O sea, se me generan Sí, pero si se generan es porque no está bien iluminada la casa O sea, hay que iluminar todo bien Vale Tengo aquí Fábrica de TNT, chaval Sí, sí, pero ya te dije que antes de petar mi casa Tengo que vaciarla entera Bueno, pues sabes tú lo que se tarda en vaciar Un par de viajes O sea, aquí vamos a rellenar de tierra esto de abajo Pero sí que voy a dejar O sea, el huerto de arriba lo voy a dejar Habrá que trasladarlo abajo Vamos a hacer un huerto entre todos Hay uno gigante Oye, ¿qué os he dicho? Por eso te he dicho, Sergio La parte de delante Ajá Por darle uso Porque yo También sabes que en invierno va a ser Los fines de semana a grabar esto Y ya está Ya, sí No, no, sí, sí Y darle a ese trozo de parcelona Tengo una pregunta ¿Hemos terminado ya haciendo esto? No, falta solo una cosita Vamos, donde estoy picando yo Mira, fíjate Ven, date la vuelta Mientras yo quito esto, la tierra Puedes poner aquí tierra tú ¿Dónde? En estos huecos Mira, en estos huecos Aquí va a ir algo Y esto cerrarlo así Escúchame Vamos a dejar aquí el episodio, tío Vale, venga Vamos a dejarlo aquí mejor Sí, vamos a dejarlo aquí Total, bueno Porque esto yo creo que se está haciendo ya Más mano de obra Que a lo mejor no prefieren no ver Sí, sí Y sí ¿Todo te da uno por el comentario? Sí, yo quiero verlo, pero En fin No, bueno, pero yo que sé Habrá gente que prefiere, yo que sé Un poquito En plan ver el resultado final Porque hay cosas que de verdad Que es en plan Que nos tiramos tiempo haciendo, ¿vale? Sí, sí Voy a ir arriba del todo, tío Quiero ver cómo está quedando Y avisamos, bueno Bueno, saca una miniatura para todos Desde arriba Venga Guay Y hay, bueno, una cosa Yo creo que para el siguiente capítulo Habremos hecho más o menos el multibosque Y el cuadrado de Johnny, ¿no? Ya para dejar ya finiquitado No, mi cuadrado ya está Le queda... No, lo digo a rellenarlo Que es el coñazo O sea, rellenar el cuadrado Guay, chaval Ya está rellenado Lo estoy rellenando Míralo Guay, chaval Qué fijaos Qué guapo, chaval Que por cierto Yo creo que nunca hemos explicado O sí que lo hemos explicado Sergio ¿Qué? ¿Para qué era la cosa esta Con cataratas Que hemos hecho ahí arriba? Sí Es un burdo intento de Sergio De hacer un generador de obsidiana No, no Eso no es Eso no Eso no es ¿Dónde estáis? A ver ¿Vais a mirar arriba? Sí Sí, ahora Pero ¿Dormimos primero? No, no, no Date prisa Vamos a dejarlo, tío Que estoy ya aquí arriba Sí Y vamos rápido además, ¿eh? Ostras, chaval Madre mía Es en plan Hemos hecho un cuadrado Dentro de un cuadrado Pero está quedando peserla, ¿eh? Sí, sí, sí Está quedando very impresionante Vale Venga, Johnny Deprisa Que digo que ya tengo La parcela de mi casa hecha Sí, sí Ya, ya Ya lo he visto Te he visto ahí Acabando de rellenarlo Vale Bueno, Johnny O súbete a tu casa O no sé Porque se está haciendo de noche Estoy llegando, ¿eh? Chaval, chaval Mira Qué preciosidad Con el crepúsculo, tío De fondo Hostia Y con el culito de Sergio Ahí dándome ahí la cámara Que Johnny ya ha hecho Ya casi El mitad de cuadrado, tío Sí, sí, sí Impresionante, tío Chaval, mano de obra Yonai Chapuzas, Johnny Bueno, Johnny Lo dejo aquí, ¿eh? Sí, sí Lo mejor No vas a dejarlo Que si no tardas un huevo Bueno, sí Desde aquí o peo Bueno Like favorito Se agradece Tenemos ahí una hormiga De fondo Eh, Sergio Ahí estás dándole la espalda A la cámara No, 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 no Mírame, Sergio Mírame, deprisa Ostras, chaval Ahí en plan El anochecer Pero no, a mí no No me des un peso, hombre Mira la cámara Ahí está, Son Goku Chaval, me queda todo bien el casco Vale, perfecto Like favorito Se agradece, chicos Nos vemos en el siguiente episodio Servidor a gentilecia de trucoteca Como siempre Todos los trucos En la descripción Eh, yo creo que ya lo hemos dicho todo Yo os digo Vamos a trabajar en esto, ¿verdad? Sergio, sin cámaras Sí, eso es Porque se puede hacer muy pesado Lo que es el río vamos a hacer Mira la aleñita Ya empieza con las arañas Mierda Sí Y vamos a hacer el río Y poco más Ah, sí, el bosque de arriba Que es simplemente poner un suelo de tierra Y ya está No creo que hagamos mucha cosa A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que esto es lo más inacesible Podéis hacer una puerta o algo ¿Sabéis? No, por el otro lado Por el otro lado Yo huyo Porque cada vez que viene Johnny El Mirador Algo malo pasa O sea Ostras, que viene Que viene, sacorro Que viene, que viene, que viene Toma, toma He hecho pan recién ordenado Si, mono Pero es que tu panadería Es de esas que dices tú Eh, se empieza a caer un pan Y se acaba con una caída Era para hacer el final de la serie O sea, me vengo aquí Para hacer el final de la serie En plan los tres Mira Yo lo hago Pero de casa hay cristales Arañas en tu casa Mira Arañas en mi casa Bueno, si ya ves tú Lo de mi casa Son ocupas, tío Nada, chicos Suscribirse Votar el vídeo Adiós, chicos Adiós Adiós Bye, bye